¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día. Eso no estamos contando, por ejemplo, el ejercicio. Tú vas a hacer ejercicio y te vas a hidratar. Y a lo mejor te tomas un litro, pero te lo tomas, ¿no? De trago, como decimos. Sí, como entra, se va. Claro, como entra, se va. Te falta el litro y medio. Ese tiene que ser todo. Y ahí no estamos contando que la sopa, que el café. O sea, aquí no viene, en este litro y medio no está incluida la sopa, el café, el té, no. Los adicionales, no. Esto es agua y agua. Agua pura. Y no de un... No, porque así como entra, se va. Hay mucha gente que me dice en mi consulta, es que yo me tomo cuatro litros. Ok, ¿cómo te los tomas? Pues es que tengo mucha sed y me tomo un litro de un jalón. Ok, pues necesitas tomar esta cantidad de sorbos para que realmente te vayas a hidratar. Si no, no hay forma de que te hidrate. Y además me decía un médico, otro médico experto en enfermedades del riñón, que no hay que esperar a que te des sed. No, no, no. Porque eso es dañino, no solo para el organismo, estás literalmente quemando la energía al riñón. Y el cerebro. Eso es bien importante. Sí, sí es cierto. Lo de ese comercial, sí es cierto. O sea, no necesariamente tiene que consumir esa agua, pero sí es verdad, ¿no? Total. O sea, cuando nosotros tenemos sed es porque estamos deshidratados. O sea, eso es bien sencillo. No debemos de pasar sed. O sea, ya que estoy muerto, tengo que tomar algo, es porque ya estás deshidratado, sufre el riñón, sufre el cerebro, no tomas agua, vas al baño y tu orines demasiado concentrada. Y olorosa. Y olorosa. Muy olorosa. Que de repente las mujeres a veces tenemos ese mal hábito de aguantar, 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 aguantar. Y luego se regresa el riñón, se contamina y bueno, es un encuentro de nunca acabar. Otro tip, Doc. Otro tip, bueno, ya hablamos de la nutrición, ya hablamos de la... El ejercicio. El ejercicio, bueno, el ejercicio es básico. Y no estoy hablando que te mates en el gimnasio. No, no. Porque todo el mundo piensa, es que no tengo el dinero para pagar y no tengo el tiempo, no importa. Puedes salir a caminar 30, 40 minutos dependiendo tu condición. Si no tienes tanta condición. Exacto. 30 minutos basta. A un paso, que también eso es muy importante, a un paso que no puedas estar platicando con alguien. Sí, a un paso de se me hizo tarde para el trabajo. Exacto. Y no puedes ni hablar con alguien. No paso de shopping. No. Exacto. Que también dices, yo es que yo camino mucho. No. Tiene que ser un paso constante. Constante. Que realmente te llegues a agitar un poco. Que sepas que el corazón es un tic, 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 ¿no? 30 minutos. Y cada vez le vas aumentando, le vas aumentando y a lo mejor vas a requerir, porque dependiendo también la edad, requieres algo de fuerza, requieres otro tipo de ejercicios. Tenemos eso. ¿Qué más? El sueño. Ay, claro. Básico. Y lo hemos hablado, las ocho horas de sueño, que muchos de... De los que nos están oyendo, a lo mejor van a decir, ¿quién puede dormir ocho horas al día? Bueno, yo trato de dormir de siete a ocho horas. ¿Y hay quienes quisiéramos dormir más? Claro. Es que dormir, dormir rejuvenece. Eso es bien importante. Y está comprobado que hace... Comprobadísimo. Te hace el efecto contrario si duermes menos. Sí. ¿Te envejece? Te envejece mucho más. ¿Y engordas? Cuatro horas, por ejemplo. La gente es que yo duermo cuatro horas. Pues mal. Porque no estás dejando que se repare tu organismo, que secrete ciertas sustancias, como hormona de crecimiento. Seguimos produciendo hormona de crecimiento toda la vida, pero en menor cantidad. En menor cantidad. ¿Y ya no ejerce la misma función? Sí, sí. Obviamente ya no vas a crecer. Claro. No, porque ya no vamos para arriba. Dejas de crecer hasta... Pero ¿qué crece? La nariz, las orejas, las manos. Por eso vemos a gente mayor en la calle con narices más grandes y orejas más grandes. Porque es la influencia de la hormona de crecimiento. Esa nunca se deja de secretar. En pequeñas cantidades. De hecho, la hormona de crecimiento, digamos, es la hormona de la juventud. Claro. ¿No? También se utiliza. Cuando trabajamos toda la parte de anti-aging, nosotros valoramos toda la cuestión hormonal y vemos cuáles son las deficiencias y tratamos ese problema. Exacto. ¿No? Entonces puedes tener una persona de 80 años, a lo mejor, con buenas cantidades de testosterona y de hormona de crecimiento y puedes seguir siendo fértiles. Oye, doctor, ya que hablamos de esto, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría en los últimos minutitos dedicarle a la toxina botulínica. Sin mencionar, hay varias marcas. Hay muchas marcas. ¿De qué depende? Ayer me platicaba alguien y se me ocurre, le dije, le prometí, mi querida Cristina, te prometí que íbamos a tocar este tema con el doctor porque me decía, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál, primero de entrada, cuál es el médico que está entrenado para ponerla? Capacitado. Y segundo, ¿cuál sería, cómo, en qué se basan ustedes para decidir cuál de todas las opciones de toxina botulínica le correspondería a cada paciente? La primera pregunta, ¿cuáles somos los médicos que estamos capacitados? Médicos estéticos, dermatólogos y cirujanos plásticos. Ok. No, realmente somos los que tenemos entrenamiento en la, en el manejo y el uso de la toxina botulínica. Hay gente, hay médicos que toman un taller de unas cuantas horas y ya se ponen a aplicar. Hay que tener cuidado. Claro. Es años de estudio, ¿no? Es un procedimiento muy sencillo, pero puede ocasionar problemas si no se sabe aplicar. Claro, porque además hay que conocer cómo ustedes, como médicos, de estructura y de la anatomía, qué hay adentro de la cara, qué nervio, etcétera, ¿no? Sí, la aplicación son cinco minutos. Claro. O sea, eso es rápido, pero yo sé exactamente, analizando tu cara, dónde necesitas. ¿Hay arterias importantes en el rostro? Bueno, muchísimas, muchísimas, muchas arterias, venas, nervios, o sea, muchísimo. A nivel frontal sí lo tenemos, por ejemplo, que es donde más se utiliza la toxina botulínica, pero ahí nos tenemos que basar más en las inserciones musculares, porque no todos tenemos el mismo músculo de la misma manera, tenemos variantes anatómicas y eso lo vemos con la gesticulación de cada uno y yo ya sé exactamente dónde inyectar. Por eso necesitamos entrenamientos, no cualquiera, porque una técnica, yo lo digo y no es ofensa ni nada, un mono amestrado lo puede hacer. Lo enseñas a picar mil veces y lo va a picar, pero exactamente qué está picando no lo va a saber, sabe la técnica. Ahora bien, la cuestión de cuál elegir, hay muchas marcas, hay unas muy buenas, otras no tan buenas, ¿en qué nos basamos nosotros? Principalmente yo me baso en que el producto que yo ocupe tenga investigación, que tenga años de uso, que esté avalado, que realmente no sea un producto que estén sacando al mercado. Eso me da a mí una garantía de seguridad del producto, que haya un laboratorio grande avalándolo. Y con los estudios yo estoy completamente seguro que lo que estoy utilizando es un buen producto, ¿no? Yo prácticamente todos los productos que ocupo son de máxima calidad y yo no me baso tanto en este es más barato o este es más caro, ¿no? Me baso en la calidad del producto y en la seguridad que me va a dar a mí como médico el aplicarle a mi paciente. Entonces, pues ahí tienen que ver, ¿no? ¿Cuál es la toxina que les van a poner y que el médico les explique? ¿Y de qué depende la durabilidad? ¿Depende de cada organismo o del propio producto? Hay productos que duran menos, sí, sí hay. El efecto. El efecto, claro. Claro, pero sí depende mucho del organismo, del músculo. Digo, ahí entraríamos más a detalle si es hipercinético, hipertinético. Hay varias como clasificaciones. Si me puede durar seis meses, cinco meses, cuatro meses, tres meses. Varía. No más de seis meses. O sea, eso sí es. Tienes un pico, lo ideal es un pico tres meses, al cuarto mes empieza a bajar y al sexto mes no tienes nada. Muy bien. Entonces, dos veces al año. Pero hay pacientes que eso lo acortas y en cuatro meses ya no tienes nada. Dependiendo, eso tenemos que analizarlo. También nosotros necesitas tener una frecuencia de tres veces al año o de dos veces al año. Muy bien. ¿No? Para que realmente veas el efecto y te vas a enamorar porque realmente es un efecto espectacular el que te da. Te da como si estuvieras tranquilo, ¿no? Que no tengas tantas preocupaciones. Sigues teniendo movimientos, que eso es muy importante. Por eso es la importancia de quién te lo aplica. ¿Y de dónde te lo aplica? Exacto. Porque mucha gente cree que se tiene que aplicar aquí o que te lo aplican acá y hay lugares bien descritos. Donde no se debe. Por eso el entrenamiento con el experto, porque mucho se ha satanizado también que te deja inexpresiva la cara. No. Y si te la deja así es que el que te la puso no sabía lo que estaba haciendo. Ojalá y no caigan ustedes. Ojalá y no. Ojalá. Oiga, doctor, ¿y el cuerpo se va acostumbrando y esto influye a que el efecto dure menos? Al revés, al revés. Todo el mundo piensa lo mismo. Claro, sí. Es un comentario muy frecuente. Y aparte te dicen, cambia de toxina porque ya te perdió efecto, entonces vamos a ocupar otra marca. Eso es totalmente falso. Pero además no lo usas diario. No. Dos veces al año, tres. No es, eso es falso. De hecho, hay muchos estudios que dicen que yo utilizando la toxina después de seis aplicaciones, que quiere decir tres años, el efecto va durando más. ¿Qué pasa? La arruga sale porque el músculo no se relaja completamente. Nosotros contraemos y relajamos. El músculo está contraído, pero si no hay esa relajación, se empieza a ver la arruga. Claro. Así, así aparecen las arrugas. Lo que hace la toxina es que se relaje al 100%. Si yo voy entrenando ese músculo de que no se vaya a contraer de la misma fuerza al paso de los años, va a tener esa relajación más, más duradera. Entonces, a lo mejor ya no me dura seis meses, ya me está durando ocho meses. No es que la toxina te dure ocho meses, la toxina te va a durar lo que dura. O sea, no el efecto. Porque el músculo ya se acostumbró. Entonces, ahí sí ya puedes prolongar un poco más las aplicaciones. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista? Uy, eso siempre es complicado. Lo voy a comprometer para que la próxima vez nos platique de estos llamados. Ahora que hay muchas cosas, ¿hilos se siguen llamando? Ah, los hilos tensores, claro que sí. Porque, bueno, he escuchado historias en donde dicen que se pueden poner en todos lados, en los párpados aquí debajo, etcétera. Casi en todos lados, sí. Y es importante saber sí y cuáles. Y es mucho de moda. Ya hay gente que igual no tiene la experiencia o no tiene la habilidad y lo está cometiendo yatrogenias. Y lo peor de todo es que satanizan a un producto que llevó años de investigación. Así es. Por una mala práctica, pues el producto hizo su efecto. Claro. Porque la otra parte no cumplió con el requisito de que era estar entrenado. Sí, lo hablamos. Perfecto que lo hablamos. ¿Y con qué cierro? Come frutas y verduras, aliméntate sanamente. Pero cuando vayan a hacerse procedimientos estéticos que verifiquen. Ya es muy fácil investigar quién te lo está poniendo, ¿no? Quién te lo está aplicando. Que vayan con la confianza de que, bueno, si yo ya lo investigué y me explica perfectamente bien los procedimientos, pues lo hago con toda la confianza del mundo, ¿no? Que investiguen y, bueno, adelante. ¿Dónde puede encontrarlo la gente? Doctor, ya bájese de ese piso. Sí, ese sexto piso tiembla ahí. Pero bueno. Bueno, pero es que en todos lados ahora. Ayer que te habló cinco veces. Sí, ayer. Llama la atención que ahora en los eventos de pronto primero llega Protección Civil, te da información. Te quedas así pensando y después dices, qué bueno. Pero qué bueno, porque eso quiere decir que la cultura está cambiando y eso salva vidas, ¿no? Eso es importante. ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook, Clínica Coello Manuel, Bariatría y Medicina Estética. Mi página de internet, www.bariatriaymedicinaestetica.com O en Instagram, dr.alejandrocoello. Y ahí me pueden hacer preguntas, lo que quieran. Y bueno, ahí estamos. Y de verdad, sigan al doctor porque hace de conocimiento, de pronto sube información. A la que uno no necesita ser médico para poderla entender. Y ustedes pueden conocer un poquito más. Siempre que dedique un tiempo a su belleza, no se deje llevar por el precio. Y investigue las creenciales de quién se lo va a poner. Porque, pues como decía la doctora Carmen, únicamente tienen manos, digo, vidas en sus manos los médicos. Entonces, hay que poner mucha atención. Así es. Así es. Muchas gracias. Lili, mil gracias. Es un placer estar aquí. Nos vemos pronto. La voz del experto, el doctor Alejandro Coello, que decía yo, director de la clínica Coello Manuel, es bariatra, médico estético y anti-aging. Vamos a pausa y a la recta final. Impulso saludable. ¿Usted sabe a qué distancia deben de ir sus brazos cuando va manejando? ¿Sabe si manejar de esta manera es lo recomendable? Se lo voy a contar volviendo del corte. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente. Gracias por ver el video. 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 Exacto. Gracias. 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 Conductavial. 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 Conductavial.